Mi techo viene desde mi, si ya me conoce Nota el alumno, pon eso, nota el alumno Walfos Ese es macho, ¿cierto? hembra, una hembra blanca y ahí atrás, ahí la manchita ella, él, la manchita roja, blanquita, ese es macho y ahí está la otra hembra mira que linda hola que es mi amor, que es que es mi amor hola mola mamá mola mamá ahí está la mami aquí está la mamá mira, mola mamá mola mamá mola mamá mola mamá mola mamá Chieto, lechito, chieto, chieto, mi cojito. ¿Nos damos leche? Porque la Lucia se la tomó. No, porque hay que sanar a la Lucia. Pobrecito, viene la teta. ¿Estás quejando? Se lo han comido, mira. Ya, corazón mío. ¿Qué, besión? ¿Qué, besión? ¿Qué, besión? ¿Qué, besión? ¿Qué, besión? Se enoja con la Lucia. Oye, ¿qué eres de nubón? ¿Qué, besión? ¿Qué, besión? ¿Qué, besión? Mira como le quiere a mi mamá, mira. Ya, por Lucia, nos hay pesada. Tú sí, échese, venga. Échese, échese. Ya, nos estamos acá, pues ya vamos a dar comida, ¿ya?